Sí, en realidad a partir del incentivo a la industria de la construcción o basándonos en la industria de la construcción, lo que le damos es un plan para la generación de empleo, de empleo genuino. Nuestro sector ha sido uno de los más castigados con este índice de desempleo, tiene una caída interanual de casi el 18% y trae 19 meses de caída continua, recibiendo los embates de la crisis económica que ya teníamos en el país, más las pandemias, nos ha llevado a lo que tenemos en la situación actual. Por eso, en el mes de mayo, el Intendente Municipal nos pidió empezar a pensar cómo sería la pospandemia, comenzamos a trabajar con todos los integrantes de lo que es la industria de la construcción en el Mar del Plata para poder generar un proyecto que tuviera ese objetivo de conseguir mayor cantidad de empleo y lo elevamos al Consejo en el día de ayer. Esto consta de tres ejes fundamentales que tienen que ver con las cuestiones administrativas, para traducirlo a la gente, es acortar los tiempos en los cuales se obtienen los permisos de obra para poder trabajar. Los normativos, que es centralmente lo que elevamos ayer al Consejo, en lo cual actuamos sobre lo que se conoce como Código de Ordenamiento Territorial, y sus indicadores para poder mejorar algunas cuestiones que estaban ya plasmadas en la realidad, Mar del Plata tiene una ordenanza de incentivo de construcción que trae varios años, y poder resolver algunas otras cuestiones y proponer nuevas herramientas, entre las que se destacan la promoción de lo llamado Distrito Tecnológico, Distrito para Asentamiento de Industrias Tecnológicas, que se va a desarrollar alrededor de la estación ferroautomotora, y algunas otras herramientas que nos van a permitir tener una mayor previsibilidad y agilidad, entendemos, en el tratamiento de proyectos particulares, ya sean en las áreas urbanas, a través de los acuerdos urbanos, y en las áreas periféricas, a través de los acuerdos para proyectos urbanísticos sociales, que están más ubicados en la periferia. También es muy amplia la propuesta, toca temas que tienen que ver con la regularización de obras no declaradas, obras que fueron impactadas en el último año muy fuertemente, también van a tener la posibilidad de tener un incentivo para poder continuar, y otros puntos que son mucho más técnicos, digamos, pero que tienen ese objetivo que es profundizar algunas medidas en lo económico que ya habíamos tomado, como flexibilización en el pago de tasas, o directamente quitas en el pago de algunas tasas para favorecer la inversión, y poder lograr de esta manera una respuesta rápida al mayor desafío que tiene la ciudad hoy, que es el desempleo. Hubo siempre una realidad de cierta lentitud y burocracia en lo que hacía a las obras privadas para el municipio. ¿Tiene que ver con agilizar esta cuestión? Sí, 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 tiene que ver. A ver, todo tiene que ver con también la pandemia, así como nos ha traído estas situaciones para malas, algunas han llegado para bien, tiene que ver con avanzar en la digitalización de los trámites, poder acortar de alguna manera el tiempo de trámite que era normalmente de 6 meses para obtener un permiso de obra de una construcción reglamentaria, estamos intentando acortarlo en un 50%, y tiene que ver también con el hecho de haber planteado, creo yo, una herramienta de trabajo con todos los actores, colegios profesionales, facultad de arquitectura, los integrantes del foro de la construcción desde el lado empresarial, el gremio mismo, para poder ir intercambiando ideas y tratar entre todos de sacar el mejor proyecto que, como te digo, permita a aquellas personas que tengan la posibilidad de disponer de un ahorro, de un dinero para llevar una obra adelante, que el Estado se convierta en un aliado y no en un enemigo para poder concretar esto. Gracias. 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 Gracias.